Pero vamos a comenzar con lo que sucedía en el boulevard entre Rosario y Huracán. Rosario que todavía está cerca del líder tiene 14 puntos e iba a igualar ante Huracán que se iba a poner rápidamente en ventaja, más específicamente al minuto de juego con el tanto de un ex jugador de tiro federal de Franco Ruiz tras el centro del sector izquierdo y aparece para el equipo de Huracán que no está bien en la tabla de posiciones, que ha tenido algunos inconvenientes, que en algún momento se habló mucho de su técnico Hinder. Bueno, Huracán ganaba 1 a 0, la cancha no estaba de lo mejor tampoco, si bien estaba bastante mejor que el sábado, bueno, el boulevard sigue con algunos inconvenientes. Y después iba a llegar, casi cuando se terminó el primer tiempo, la igualdad de Guido Barceló para Rosario Puerto Belgrano, este Rosario que es tercero en la tabla de posiciones. Y que está a tres puntos del líder pacífico de Cabildo. Y desde ese partido, con la finalización en empate, nos vamos al único ganador de esta fecha número 9 del certamen promocional, completándola y que con ese gran triunfo que cosechó y encima de visitante, San Sirena está a dos puntos. Este San Sirena de que hace poco hablábamos que no ganaba, hoy está segundo y está entrando a la zona de playoff para buscar el ascenso al certamen oficial. El tanto iba a llegar por intermedio de Yago Sabanés, también gol tempranero. A los dos minutos del primer tiempo, sin su público, San Sirena igual festejó. Y de qué manera, porque está a dos puntos del líder pacífico de Cabildo, la próxima va a tener fecha libre, pero San Sirena, el gran ganador de la fecha.